¡Cállate el coño! ¡Estaba en mi la paña! ¡Su madre tuvo que trabajar! ¡Como no la querían! ¡De pustituta tuvo que estar! ¡Su madre es una ternada! ¡Mirte lo aseguro yo! ¡Como no le respeto! ¡Y la madre del día me la chupa un montón! ¡Su madre! ¡Por qué la madre me hace esta puta! ¡Es lo que queríamos afirmar! ¡Y los jujoles del toro! ¡También se los comerá! ¡Se los chupan ya! ¡Es de tu padre! ¡Un toro de guitarra!